La conciencia del Espíritu Santo, sienta la gracia de Dios en su hijo, la bendición de Dios en su hijo, la bendición de Dios en su hijo, y la bendición de Dios en su hijo, y la bendición de Dios en su hijo. Y ahora, para Dios, cuánto sienta el Señor, cuánto sienta la potencia del Espíritu Santo, Dios en esta tarde, bendísemos, bendísemos Señor, porque tu nombre es el nombre que es sobre todo nombre. Vamos a salir a hacer un trabajo, Señor, y sabemos que tu ángel, el ángel de Jehová tu presencia, va delante de cada uno de nosotros, Dios mío. Haz lo que tengas que hacer, Dios total, Dios mío. Haz lo que tengas que hacer, Dios mío, por el poder de tu Espíritu Santo, para anunciar este nombre que tiene tanto poder aquí, en este hermoso municipio de Armenia, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos creen que el nombre de Jesús es poder? El nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús, victoria es. El nombre de Jesús levantado está, el nombre de Jesús, sufriré. Yo le canto y le alabo, yo le canto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Yo le canto y le adoro, yo le canto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús, victoria es. El nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús, sufriré. El nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús, victoria es. El nombre de Jesús levantado está, el nombre de Jesús, sufriré. Yo le canto y le adoro, yo le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Yo le canto y le adoro, yo le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Yo le adoro, 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 porque el nombre de Jesús es poder. Es poder, es poder, es poder. Un aplauso para el nombre de Jesús es poder. Un aplauso para el nombre de Jesús es poder. Corremos y salimos a las calles a proclamar que no hay otro nombre debajo del cielo, dado los hombres en el cual podemos ser salvos. Hermanos, diríganos esta oración y salimos en el nombre del Señor Jesucristo a hacer este gran trabajo como embajadores del cielo, porque vamos en nombre del Señor Jesucristo. Gloria al Señor Jesús. Bueno, mis hermanos, vamos a orar en esta tarde, dandole gracias al Señor por su misericordia. Amén. Nuestro misionero, cada uno de los pastores que nos acompañan en esta tarde y cada uno de los miembros de su iglesia que hemos venido, hermanos, a ofrendar nuestro tiempo. Amén. Al Señor, vamos a ir a hacer este trabajo con toda dedicación, soberano y eterno Dios. Dios Todopoderoso, en esta tarde nos disponemos, mi Dios, a salir por las calles de este municipio tan hermoso que tú has escogido para que tu palabra sea nación. Esta tarde, Señor Jesús, está en tu propósito que nosotros declaramos, Señor, que tú salvas, que tú divertas. Dios Todopoderoso, Dios Todopoderoso, nos disponemos, Señor, desde el más pequeño, hasta el más grande en edad, Señor Jesús, Dios Todopoderoso, Dios Todopoderoso, que tú nos ayuden, mi Dios, como siempre lo sabes hacer con tu iglesia. Dios Todopoderoso, Señor, permítenos, Señor, encontrar el terreno donde tu palabra, donde esa semilla pueda, Señor, encontrar un lugar para crecer. Dios Todopoderoso, oh, mi Dios amado, sabemos que tú eres real y poderoso. Dios Todopoderoso, ayúdanos, Señor Jesús, contra cualquier situación que podamos encontrar allá afuera. Dios Todopoderoso, también, Señor, ayúdanos, mi Dios amado, sensibiliza los corazones, Señor, muéstranos las personas para poder darles, Señor, una palabra de aliento y que tu nombre sea proclamado en esta tarde, en este municipio, en el nombre maravilloso de Jesús, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y Amén. Bueno, mis hermanos, si gusta tomar asiento un momentito, vamos a algunas recomendaciones. Siempre que se sale a evangelizar es bueno permanecer juntos, hermanos. Vamos a pararnos en esta esquina y aunque vamos a hacer un trabajo evangelístico con las personas del sector, es de mantenernos siempre juntos, siempre que nos podamos cuidar unos a los otros. A mí, estar al alcance de los niños, tenerlos cerca para los carros, queremos evitar cualquier percance, cualquier situación. Y bueno, sobre todo en cada lugar donde nos ubiquemos, ahí también poder apoyar, poder estar cerca. Y esas serían como las indicaciones, hermanos. Amén y Amén. Y yo sé si regresamos. Sí, regresamos aquí, hacemos un punto corto aquí. Amén. Amén. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga. Entonces, vamos a encender el otro equipo y vamos pues, con alegría, a anunciar que Jesús es el Señor. ¿Cuántos quieren ayudar a repartir invitaciones? A ver, levanten la mano lo que quieran. Eso. Y estamos listos con fuerza, con voluntad, con dedicación, con pasión, con ánimo, con la llenura del Espíritu Santo. Porque este es un trabajo horroroso. No hay privilegio más grande que decirle a las personas que solo hay un Dios verdadero del cielo y en la tierra y que no hay más quien los pueda salvar. Aleluya. No hay honra, no hay privilegio más grande que salir para decirle que hubo uno que abrió sus brazos en la cruz del Calvario para que el ser humano pueda ser salvo. Porque en ese nombre hay perdón de pecados. En ese nombre hay salvación. En ese nombre hay vida eterna. Vamos en el nombre del Señor. Si. Gracias. Gracias.